Hoy en Semillitas aprenderemos sobre las frutas. Las frutas son uno de los alimentos más sanos. Y comerlas enteras o en trocitos es lo más recomendado. Comer frutas enteras es mucho mejor que tomar jugos de frutas. Todos debemos comer de dos a tres raciones de fruta al día. Las frutas son muy necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños. Y para la salud de los adultos también. ¡Vamos todos a comer mucha fruta para estar sanos y fuertes! ¿Cuál es tu fruta favorita? Todas las series animadas de Semillitas ofrecen el servicio de descripción de audio y closed caption. Porque en Semillitas la diversión es accesible para todos. ¡Ya viene Historias con Osos!